Un cordial saludo a todos, mi nombre es Alejandro Guizales, yo soy estudiante de la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje de la Universidad de La Salle. Soy diseñador visual de profesión, tengo una especialización en video y tecnologías digitales online, offline. Llevo un poco más de 10 años trabajando en el sector de la educación virtual, especialmente en la conceptualización, diseño y producción de materiales para e-learning. He trabajado para empresas públicas y privadas y durante un largo tiempo estaba buscando un estudio que consolidara los conocimientos que ya había adquirido previamente con la práctica que llevaba en la educación virtual. Busqué durante cierto tiempo en varias universidades la oferta educativa que más se acercara a estos lineamientos que yo quería encontrar. Y en la Universidad de La Salle, especialmente en esta maestría, encontré una oferta académica bastante interesante que le ayuda al estudiante a enfocarse tanto en el ámbito académico como en su proyección laboral para mejorar su perfil profesional. Y de alguna forma consolida, digamos, el resultado que se ha tenido durante todo este tiempo y especialmente en este momento que el país atraviesa esta dificultad y la virtualidad se hace tan importante. Unos conocimientos específicos y un currículo muy adecuado para los lineamientos que se necesitan hoy en día para aplicar en cuanto a la educación virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!